¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Escudo. He ido a curar y ver lo de los Pokéencargos, hoy tenía un par de ellos más. He mandado a un par de Pokémon a hacer otro Pokéencargo. Así que nada, volvemos a la ruta 3. Me atacaron un Fictaz Goon, tuve que evitarlo por el rollo de que no tenía vida apenas con el Prokibit. Vamos a ver ahora qué hay por aquí abajo. Igual tengo el sonido un poquito adicto hoy. Vamos a bajarle un poquito. Vamos a luchar contra él, vamos a darle un picotazo por ejemplo. Vale. A ver qué... ¿Qué tal Nahuel? Gracias por estar aquí otro día más apoyándolo. ¿Pediste algún Galar? Sí. Lo he metido en el equipo, de ayer ya lo había metido. ¡Al ladito! Vamos allá. Ya, pero yo tenía otro, no sé si era con intimidación o qué. Mejor que nerviosismo, la verdad. Que no puedan tomar vallas, pues bueno. Mira, aquí hay un objeto. Vale, sí. Luego haré el recorrido de ese. Pero aquí creo que ya tengo todos los... Porque el... Ey, vamos a luchar contra este. Contra el Growlithe. El Growlithe ya lo capturé, así que nada. Mira, lleva el de tipo bicho aquí. No me acuerdo con el tema. ¡Budeu! Vale. Nerviosismo. Rokipi. Picotazo. Y para tu casa doble. Y para tu casa doble. Gossiflare, mantenemos. Mantenemos. Que Gossiflare es tipo planta también. Vale. Y este es mi nivel 16. Bueno, al nivel 10 y... Yo creo que llegamos rápido al otro pueblo. Ahí ya estamos. Planta veneno. Cuidado que tiene punto toxico. Ya. Los venenos son... Son fastidiadeces al final. Gulu. Tu equipo es demasiado fuerte. Gracias, hombre. Anda, si es Sonia. Ey, aspirante. Has estado genial en la ceremonia de inauguración. Oye, ¿y Paul? Estamos viendo cada uno por su lado. Bueno, si soy rival, es normal que entrenéis por su parado. Mira que... Ya que estás aquí, voy a contarte algo interesante. Lo que pasa es que el edificio allí es una de las fábricas del presidente Rouse. Allí se encargan de transformar en energía los minerales que extraen de la mina. Que están al final de la ruta 3. Ah, claro que nos metemos. Pues ahí hay buenos Pokémon. Recuerdo coger al de fuego el nuevo Jiotu. Recuerdo utilizarlo. Te regalo una cuerda de agüita por haberme escuchado con tanta atención. Venga. Si además de curar tus Pokémon... Si lo llevo a Sabel no... No me voy para atrás. Pero bueno, da igual. ¿Por qué todos te llevan aspirantes si ni siquiera has demostrado indicios de fuerza? Oye, como que no, delante del campeón. Anda, mira, si ya están aquí fuera. Vamos a capturar a este. Rolly Collie. Rolly Collie me va a fastidiar. Está a nivel 10. Vamos a poner a este. Si ya ganaba Paul delante del actual campeón. Campeñero. Algo de fuerza he demostrado. Adolfo. Jodido. Jodio que me bajen la precisión, tío. Es lo que más me molesta de... De este juego. 飛 согласivo para capturar. A ver, necesitaba uno de tipo fuego Este podía estar guay Este tiene ataques de tipo fuego Vamos a capturarlo Y prefiero este mejor que el otro Welcome Rolla A la película o al otro Pokémon Es que de tipo fuego no tengo Y si Zagun teniendo a Rocky V Ya tengo dos que van a ser siniestros Igual sería interesante Oquitar al Gulu Porque además Tipo fuego Contra el primer Bueno, este es tipo roca Pero el siguiente Se evoluciona a rocafuego Vamos a mandarlo Por ahora A la cajita Vamos a coger Vale, vamos a luchar ¿Pero chabas pasadas en mitad Ni siquiera mis Pokémon? Al otro Pokémon Ah, vale Sí, por el unicejo El uniojo ese Purwine Picoteo Uh, pensé que lo mataba de uno Ese movimiento Purwine Intimida poco Ahí está Genialítico El Woblet Pues mantengo En la cueva Será mejor cambiar de Pokémon Porque este Como que de primeras No va a ser muy bueno Oh Ok, no huele hasta ahora Capullo Capullo No me lo juego Voy a darle con esto Vamos a asegurarnos El que muera No vaya a ser No vaya a ser A ver qué Pokémon me sale aquí Al sacudirlo Supongo que será uno de tipo volador Pokémon Mira ahí sale Pokémon ya Ocho vallas Y Agudirlo otra vez Ahora sí Pokémon Chérui 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 Amigo A ver Qué nivel estás No, no, no Vamos a Nivel 9 Vamos a poner a Este No Vamos a poner a Zijagun Chérui Chérui Vale No me hace mucho Vamos a darle un golpe Cabeza Vale Otro más ¿Quién eres y por qué me sigues? Pues no lo sé Compañero Igual antes subía algo que te interesaba Para Leicitus Usamos Usamos Pokéball Vale 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 Capturado el Chérui Que yo creo que es complicado de que te aparezca así Cuatro Hola Irving Yo te seguí por Clash Royale Pues Yo estuve a punto de De jugar hoy el desafío Este nuevo Pero Igual lo juego por mi cuenta Así más tranquilo No se puede No se dice esto Se puede Me he comprado el parroyal Así que podría Publicesar Muchas gracias Podría reengancharme Y tal Cartero Cartero Que me sacará Cartero Hugo Vaya perillita Que me llevas Amigo Gracias Felipe Por ese like Y por ese follow Nivel Nivel Capito Presente A ver Que me regala Me regala Bastante Estoy por ir a Juntos A ver si me curan Los cogemos Un momentico Nivel 18 Ya el otro Rujito Yo creo que no No me interesa Una buena Vamos Que me ha regalado Si señor Si señor Que me ha regalado Las感じ La sonia Yo creo que me curará No? Que ya no está Me cago No mal Esta No se puede hablar con ella No me apetece acampar Una valla, mira que bien. Inténtalo con la mía. No me interesa ahora. Vale, se viene ya... A ver, vamos a luchar contra este. ¿No te llaman atención los juegos de disparos? Sí, pero... hace mucho que no juego y soy bastante malo. De hecho, estaba pensando si jugar el Far Cry 5, que lo tengo ahí pendiente. Es que en este orden no sé si podré continuarla ya, lo que tenía. Uy, esto es tipo juego. Y yo creo que me va a tocar empezar de cero porque no me apetece jugarlo en el portátil. De hecho, creo que desinstalé el juego en el portátil porque necesitaba espacio y tal. Y luego, estaba pensando en jugar el Redux, Mordisco. El Metro Redux, que lo tengo gratis en Epic Games. El Warthome lo había pensado también jugar, pero no me apetece descargarlo. Aquí en la Switch tengo por probar el Warface este. Todavía no lo he probado. Ahí no, esto ahora no. Aquí. Venga. Zilipede. Y tenía este pendiente. Es que quiero amortizar los que tengo comprados. Sí que es cierto que el Far Cry no lo he terminado, pero es que me da un poco de pereza tener que empezar lo de cero. No sé qué Pokémon es, voy a seguir con este. Eh... Ah, este. Este es tipo bicho. Si no recuerdo mal. Me requirí esta fastidio a veces. Voy a sacar a este. Y juego... Tengo también pendiente el de terminar el Einoire. Wow. Claro. Soy... Qué burro soy, tío. A ver, vamos a sacar... Me voy a sacar a este y me dejo de tonterías. 30 pasará algo. ¿Qué dices de 30, Aleixitus? Qué bien, ya se ha desuscrito el otro. Eh... Doble golpe. Aleixitus, no... 30. Sí. No se ha desees de 30. Penalidad. Conclusión. A... De mayo. 30. De mayo. De mayo pasará algo. En el año pasado. Es tu cumple. A ver. No se ha desplazado. No se ha desplazado. O sea... Si no... Es tu cumple. No es tu cumple... ¡Uh! ¡Evolución! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Es el día que tengo Prime! Pues muchas gracias, Alex, si me escoges a mí. Este todavía no es siniestro. Es solo volador. Yo te lo agradezco si me escoges a mí, ¿eh? No serás mi primer Prime, pero ahora mismo no tengo suscriptores. He tenido alguno, pero no... Y esta es la que me cura. Vale, vamos a poner al otro de primeras. Chetler, movemos... Ahí está. Pues te lo agradecería. Soy de Málaga. Oh, Irving. Irving Jesús. Yo soy de Galicia, pero vivo... Un Diglett. Vamos a poner el Diglett. Mierda. Pero vivo en Madrid. Vamos a poner ese Diglett. Un Diglett. No me mato de una, tío. Combustible. El mío no tenía ninguna, ¿no? El que capturé no tiene ninguna habilidad. No, no, no. No, no. El antiaéreo. Toma golpe. Un poco flojo este... Ese tío. La evolución se crea guay. Igual evoluciona al 26, sí. Diglett Diglett a mi, impresionado No sabía yo que un Diglett le tenía impresionado Ahí estamos No tengo muchas poke all Creo que tengo 10 nada más Oh, al final de esta cueva Había combate con el pesado este Verdad? Con el... No me acuerdo como se llama Con el de la chaqueta rosa El de la recomendación del presidente Si no recuerdo mal Que está cogiendo Estrellas de serie Me cago en la leche, acaba de entrar un bicho Un timbur Amigo mío, timbur Ay, no puedo haber hecho mordisco Bueno, patada baja Me quita Me quita, pero tampoco mucho Una cosa, cuáles son las ventajas En el mío Como todavía no soy afiliado Te... Te va a saltar lo de... Lo de los emoticonos Un emoticonos De hecho, creo que solo puedo Sí, solo uno En este nivel Y luego, pues... No sé, tú eras de los que tenían la Nintendo Switch Jugar juntos o cualquier cosa No le vamos a poner nombre A Timbur Transferido No le vamos a poner nombre Me has agregado ya la Switch A ver, vamos a ir para aquí Que había cositas ¿Quién es el Pokémon en la Isidus? ¿Quién es el Pokémon en la Isidus? Pero lo haré Sí, pero no me lo he pasado Por el Zelda Es que el Zelda tiene muchas cosas Yo antes... Mientras estaba haciendo bici Estuve jugando al Fire Emblem Que voy por... Tengo que terminarlo Voy por la mitad del juego Antes lo estaba haciendo En plan serie y demás Pero es que es un juego Que tiene... Uy, por aquí La Pokeball Tiene Superball, vale Quizás... 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 Este mes me lo paso ¡Federada! Es demasiado lineal este juego Es lo que... El defecto que yo le veo Vamos a ver... Esta chica... Hola guapa No puedo saltarme al entrenamiento Si quiero trabajar como es debido Un Timbur me sacara esta Efectivamente Nivel 14 Tiene... Tiene... Tiene 3 Pokémon A ver... Destructor Me ha quitado... Igual tengo que cambiar de Pokémon Si... De hecho vamos a cambiar de Pokémon Si... Venga... Vamos a sacar a este Que soy super eficaz Con los ataques voladores Estructor... Picoteo... A ver ahora que saca... De Pokémon... Un golpe crítico ahora tío... Es la típica que me saca 3 Timbur No cambiamos... Y seguimos con lo mismo para Bingo Super eficaz... Ahí está... Vale... 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 300... Efectivamente... Muchas gracias BEF... 1996... Ya gracias por ese follow... BeF... No se de que puede ser... Me acuerdo que el primer instrumento tuyo fue de Zelda. Estabas en Kakariko, hace un mes de eso, ¿eh? A ver, por mi cuenta, cuando me termine el Fire Emblem, como tengo muchas misiones secundarias, pues igual me... Este que hacía. Lanzo una mirada al objetivo con un ojo sacado en el 2, logra el resultado que se reduzca. Creo que... igual quito lenguetazo. Porque ataca arena... vale, vamos bien. Ojoito este no es fuera. Debería ir a curar. Sobre todo antes de enfrentarme al cipiño este. Por favor, ya que está aquí vamos a capturarlo. Creo que en esta también salían Wobat. Me suena de... del otro. ¡Uh, mierda! Soy tonto. Uff, no lo mato. Milagro. Tramparrotas. Me gusta que tenga tramparrotas. Siempre dan mucho por sacar las tramparrotas. Está con bochoso en Madrid adecinante, pero está el tío súper encapotado. ¡Vamos! ¡Vamos! Pef, podría saludar, un hola, un algo, ¿no? Ya que estabas por aquí, te han dado un follow. Nivel 19, eh. Nivel 19. Chirrigal. ¿Qué hace Chirrigal? No recuerdo qué hace Chirrigal. Reduce la defensa del objetivo. Ahora mismo quiero el... no quiero el... Vale. Quizá me estoy enfrentando contra muchos, a pesar de no... No sé si mandarlos a la... no. Esto sí que ya no me voy a enfrentar a él, porque si no... Si el líder de Finasio tiene nivel 19 y... Nivel 20, el de máximo tal y estoy en nivel 19 y aún me tengo que enfrentar a... Creo que sólo tenía un... 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 Discípulo antes. Dentro del Finasio. Eso sería un enfrentamiento, pero aún así... No va a ser... Wobat! Wobat, amigo mío, vente para acá. Me sonaba bien. Me sonaba bien. Wobat, amigo mío, gracias por estar aquí. Vamos a hacerle un mordisco... Tornado. No lo debo hacer, no te daño. Suscripción. ¿Cómo gestiono una suscripción? ¿Estás en móvil o en PC? En móvil es que creo que es algo más complicado. Pero... Si escribes prime, exclamación prime... A ver... ¿En PC? Pues en PC es muy... muy sencillo. Arriba a la derecha te sale lo de suscribirte. Entiendo. Sí, te sale lo de suscribirte y ya está. Muchas gracias, Junior. Compañero. Empecé a ser súper sencillo de suscribirte. De pago, me refiero. ¿Qué tal estás, Junior? Este también me mola. Volador, psíquico... me mola. La evolución no me mola tanto. Vamos, por aquí... Por aquí no hay ningún objeto escondido... Sí. Sacrita de polvo estelar. Una MT... Carasusto. No hay muy buenas MT's encontrándote, ¿eh? Ya podría ser una... Ventisca o algo así. No hay nada por aquí que me interesa. Vale. Eh... No, el Wabast no me voy a enfrentar a él, pero el... Dream Booth... Y hay otra luchadora, tío. Me falta el paso. Este y la evolución... Me gustan para luchar. Eh... Pistola Agua. No me acuerdo muy bien... ¿Este era en metal? ¿O solo en la A0? ¿Tipo A0? ¿Tipo A0? A ver... Voy a intentar... Venga... Y se viene conmigo. Vale. Este también es interesante, ¿eh? De tener en el equipo. Por ahora... A ver... No me los... Eh... Doble patada. Pues sí que me interesa doble patada, tío. Por copión, yo creo. Grunido, venga. No me sé los Pokémon de nueva generación, porque hay un par de generaciones que no los conozco todos bien y tal. Pero sí que me gustaría pasarme el juego con Pokémon de octava generación. De todo Galar. Tendrá también... Timburt. Diglett, vale. Diglett, mantengo Pokémon. Es que que todos los Pokémon cogen experiencia, tío, es algo que no me termina de molar. La verdad. Y no se puede quitar. Vale. ¿Cuántos Pokémon tenía? No me he fijado. Está pasando un helicóptero al lado de mi casa. No sé si lo escucháis, que tengo la ventana abierta. Lo estoy escuchando yo con los cascos. Drillwood. Igual cambio de Pokémon. Va, voy a mantener... Y ya está. No lo veo, pero está pasando por aquí cerca porque hace un ruido descomunal. Están pasando... Ya ayer vi helicópteros del ejército por aquí. No, yo no. Antes de ayer salí... Con mi niño. Estirar rápido... Deja abajo mínimos. Voy a hacer una mirada. Ah no, le mata. Pensé que le quedaba un PS. Tío. Y el otro... El que hay... Están ahí... A saco, ¿eh? Otro luchador más. Esto ya sé que no... Me mola. ¡No! Quería darle... A curar... Primero. Bueno. Que coja experiencia y ya está. Rolicoli. Y... Joder, pues... Le voy a dar la poción y listo. Le viene la poción aquí y ya está. Le curamos... Una o dos pociones. Me da igual. Tengo 13. Ahora mismo. ¡Muchas gracias Ruby Cardona por ese follow! Millones de gracias. La caja a ver lo que me saca. Voy a curarle otra vez. Mejor prevenir que curar. Porque es que... Si no, no tengo otro Pokémon realmente bueno para vencer a este. Estoy rápido. Se sube la velocidad. Que yo creo que ya este es más veloz que yo. Normal. Vale. Jumper también. Están subiendo todos bastante guay, eh. La pena es... Que los que me interesan superen el nivel 20, eh. Porque aparte los voy a tener que utilizar contra el otro tío. Botas gruesas. Han uno de los efectos de aquellos... Que se colocan en los pies del Pokémon para otro. Con trampas. Hombre, pues... A ver... Tengo varios Pokémon sin objeto. Se los voy a poner a este. Pues por poner algo. Objeto... Suena interesante. ¿Dónde está? Objetos va a salir. Tum, 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 tum. Vale. Dos superpociones. Justo antes de enfrentarnos a este. Creo que voy a ir sobre seguro. Este en principio en el gimnasio no lo voy a utilizar. Así que voy a ir con él. Solo espero que este no me... No me suba de nivel. Porque lo tengo que usar en el gimnasio. Y va por ahí. En Discord, ¿qué pasarías? Me suscribo, subo de rango o algo. Eh... Creo que tenía algo así configurado. La verdad. En Discord puedes agregarme. Puedes enviarme una petición sin ningún problema. Todo entrenador que tenga estrellas deseo en su haber se las verá conmigo en combate. Vale. Te da tiempo para curarte. Y vamos a luchar contra este. Flipado. Eres el aspecto que te he recomendado por el campeón. Qué ridiculez. El prestigio del presidente de la liga es mucho mayor que el del campeón. Te doy mil vueltas porque me ha elegido él. No el PLLS. Aún estás en pañales. Voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad. Y puedes escribirme siempre que quieras por Discord. Siempre trato de contestar. Muchas veces no soy capaz de ir al día. Porque tengo un ninja y me he puesto un poquito más de lo normal. Pero siempre intento ahí estar contestando. No me acuerdo qué tipo es. Paja afilada. No sé si es tipo planta. Se ha debilitado. No me haces en qué nivel es. A ver si me da tiempo a verlo. Es nivel 13. En serio. Y yo preocupado por... Por si le... Me iba a costar o no. Gotita. Vamos a cambiar. Y vamos a poner al Fistagun. Para ponerle un poquito más de tal. Sé que... No es el mejor. Pero... A los Fistagun. No es el mejor. No es la cosa que el otro día. En Pokémon GO. Le bajamos ahí el ataque. Disculpad. No hay. Ahí va la dios. Súper eficaz, que no activa, el ataque especial sube, el instructor, la siguiente vez ya tendrá algo aquí, Rositae, una evolución, supongo, ¿no?, porque ya este evoluciona también en control. Vale, Fizzagun sube, y los otros están a mitad del nivel 19. Yo creo que es bastante bien. Hatena, Hatena, Hatena... Es tipo Hada, si no recuerdo mal. ¿Qué es Hada Tindon? Hada Psíquico, puede ser Hatena. Hada Tindon, no tenía anticipación. Me ha tirado, no, pero bueno, suerte. Vos cautivadoras. Al arido. Le queda un PS. Vos cautivadora. Le hemos bajado... Ah, pero es el ataque normal, no un ataque especial. Somos más rápidos, así que le voy a dar al arido. Y ahora afuera nos cura la piña. La hermana de la otra. Así que guay. Vale, vale, vale. Bueno, pues pasamos ahí la cuevecita bastante bien. Nos deja bastante buen nivel los Pokémon. Aún tenemos que llegar a la ciudad. Venga, 1900 PokéDólares. O Pokémonedas. Me retrato lo dicho, parece que no eres un completo inútil. No obstante, no voy a grabar en la memoria tu estilo de combate. Cuando nos enfrentemos oficialmente seré yo el vencedor. Venga, para tu casa. Aunque luego este se pone de líder de gimnasio. Ya tengo todas las estrellas de SEO que había aquí, así que con tu permiso, sin él, me repito. ¿Y ahora vendrá el Pol? No me acuerdo si venía Pol. Hay algo por aquí. Algo que brille. No hay nada que brille, tío. Ahí, sí. Salto de polvo estelar. Salimos de esto. Se me guarda y a ver si llegamos a Pueblo Yuelo. Muchas gracias, Christian Yonez. Ah, no, 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 no. Sí, por ese like y Simitox por ese follow. Simitox, bienvenido. Hola a ti también. Os pusisteis de acuerdo. Ahí está. Una vez atravesado la misma cabeza. Ánimo aspirante. Pueblo Yuelo. Aquí salía el Meowth de Galar. Esta no me dice nada. Se hay rampas, no sé qué, no sé qué. Vale. ¿Y aquí salían Pikachus? También puede ser. Meowth de Galar creo que era aquí. Pero claro, no sé si... A ver, vayas... Sal Pokémon ya, tío. A ver qué Pokémon me sale. Oh, mierda, me he cambiado. Parar. A ver... Pokémon... Vamos a seguir con... Con este... Vamos a poner a Jumper. Vamos a ver... Vamos a poner a Jumper. Vamos a ver... Oh, oh... Vamos a por esto. Pukabu. Tiene nivel 14. Vamos a hacer un Moffelet estático a ver si se paraliza. Se paraliza. Epa, Jumper. No es muy eficaz, pero se paraliza. Así me gusta, tío. Así me gusta, tío. Mordis King. Otro Mordis King. Presionar. Pedal, compañero Simitox. Encantado de tenerte por aquí. Que me cuentas de tu vida. Simi de Jimmy. De Jaime. O de otra cosa. Nada, aburrido. Lógico. Capturado a la primera. Fantasma planta. Lleva... Introducela en la bolsa. De Joaquín. ¿Qué quieres tú enfrentarte contra mí? Pikachu. ¿Vas a sacar un Pikachu? Y yo te desafía. Pikachu. Pikachu. A ver. Vamos a hacerle un mordisco. Ataque rápido. ¿De dónde soy? Soy gallego. De Vigo. Para ser más exactos. No, pero... No, pero ya. Me saca bastante... Joaquinito. Oh, se queda un PS. Fuck. Ataque rápido. Vale. Genial. Se ha delimitado. Vale, pues Jumper. Te vas a tener que ir para... Otra posición. Tum tururum, tururum, tururun, tururum, tururum. Tum tururum, 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 tururum. Tum tururum. ¡Vamos! Con Zikshagum. ¿Quién es este? ¡Un Eevee! ¡Wow! ¡Un Eevee! ¡Nivel 16! ¡Ojitos, mi amigo! ¡Ojitos tiernos! ¡Es que Eevee tiene unos ojitos muy chulos, eh! Compañeros. Vale. Un golpe crítico. Si es el fuerte crítico me cae en el ataque especial. No me interesa bajarle el ataque especial en este caso. Vamos a darle otro más e intento atacar arena. No me bajes la precisión, tío. No me bajes la precisión. No hay cosa que más me moleste. En este juego que me bajen la precisión y empezar a fallar ataques. Pues... Ha evitado el ataque. Eh... Acabo de empezar el juego, eh. Tampoco tengo... Gran cosa, eh. Vamos... Y vaya capilar. Una cosa. Si te has suscrito a un canal se renueva el super automáticamente. Eh... Depende de tu configuración. Puede que sí. Hola Fernando. ¿Qué juegos de Pokémon has jugado? Pues mira. Desde el... He jugado todos menos el blanco y el blanco 2. Todos. Bueno. Y el... El... El que es... Yoto y Kanto juntos... Tampoco. Oye, ¿por qué no se ha capturado, tío? El... El... ...gergol, el oro... Eh... Joder, macho. Me cago en todo lo cagable, como no te captures ahora te mato. No intento matarte, mejor. Voy a cambiar de Pokémon, porque estoy viendo aquí el desastre de que me mata el Pokémon. Voy a darle a Gullu, voy a intentar una Super Bowl, me tengo que ir, chao, pues hasta luego Jimmy. Si, Joaquín, Joaquinito, Simitax. Pues he jugado el rojo, el oro, el rojo azul, el amarillo, vale, vamos a intentar con una Super Bowl, a ver si se deja capturar. Tío, ¿en serio? Pues voy a intentar matarte. Si te quedas mucho FPS, pues mejor, pero... Placaje. 14 me quita, eh. Una última Super Bowl, porque tampoco quiero gastar aquí todas con un maldito Eevee. Y se va, tío, y se sale. Y se sale. Perro del infierno, este Eevee. Pues que te venga. Vale. Me voy a sacrificar aquí todas las Pokéballs por ti. Ya me saldrá otra. De hecho, tenía una... una foto de... de todos mis juegos de Pokémon, pero sabe Dios dónde la tengo aquí. Sé que me ha subido a mi Instagram. Nivel 20, tío. Ha subido ya. A ver si lo tengo aquí. Mira, aquí está... No, estos son todos mis juegos de Game Boy. Sí, sí. Final Fantasy Tactics... ¡Ey! No sé cuál. Otro Eevee. Y aquí están... Mira. No sé si se ve. A ver, vamos a ver si se ve. A ver, vamos a ver si se ve. El oro, el pinball, el de cartas, el rubio mega, el cristal, el rojo, el azul, el Pokémon de Nintendo 64. En mi Instagram está ahí. A ver. Me va a fastidiar este. Otro Eevee se me ha puesto aquí. Vale, vamos a intentar poner esto. Pokémon... Me vas a sacar... Al Gulu. No, al Gulu. Sí, al Gulu. Venga. Le hago doble patada. Yo estoy intentando quitarme varios de la Nintendo DS. En aquella época usaba unas flashcards y ahora tengo... Sí, eso también me pasa a mí. De hecho, me pillé un par de esa manera. Yo... Uy. Yo hice igual que tú. No sé dónde tengo la DS. Aquí está. Aquí tengo el blanco, tengo el diamante, tengo el Lee, el rubio mega. Esos me los cogí. Tengo por aquí también un Inazuma Eleven. Que no... No me lavará nada. Que lo sacasen para la Switch. En castellano. Porque lo han sacado en Japón. Eh, ¿y por qué no tengo aquí el Pokémon? Ah, vale. Porque esto era puesto en una consola. El Pokémon Sol. Vamos a intentar capturar a este. Bueno, primero cambio de Pokémon. En Japo desde el diamante. No, no. Yo en castellano. Yo me bajaba la ronda en castellano. Y el blanco sí que no lo fui capaz de encontrar y por eso me lo cogí por Aliexpress. El blanco 2 está en inglés, pero... ¡Hola! New Box Shooters. Vale, vamos a intentar capturarlo. Al final me está dejando bajo mínimos. Vale, capturado. Libby. Estupendo y maravilloso. Y luego tengo el Slow, el... El Spadal y el Escudo. El Spadal ya me lo pasé y... Y tengo muchos Pokémon allí, pero al final me falta el Escudo por pasar. A ver... Esto es un Jumper, ya tengo Jumper. Un Electrike. En verdad... Debo... Voy a ir a curarme. A ver si... No me pide combate esto todavía. Me da para curarme. No me pide combate esto. Aquí está la curadora. Ahora lucho contra ese, ¿eh? No... Un Newt de Galarra. Voy ahí. Y doble... Pero en verdad, tío, es que... Igual voy al gimnasio y vuelvo para atrás. Porque es que... Ya tengo estos dos a nivel 20 y no quiero enfrentarme... Me imagina ha sido muy... Me imagina ha sido muy... Surreal de mierda. Este... Creo que ya... O me enfrenté a él o lo capturé. Yo creo que lo tengo. Vale, venga. Lo voy a... Intentar... Perder con los peloternos. Ataque especial. Onda voltio. Nuestro es físico. Fua, chaval. Lo que me quita. Voy. Voy, voy... Pendientes. No me sale como pendientes ninguna. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Gulu. Aleixitus, me enviaste a... 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 ¡Ey! ¿Me enviaste a mí la petición? Porque no me sale ninguna como pendiente. Vale, vale. 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 Si tomas tu Discord. A ver. Vamos a... Primero una... Offable. Oh, pensé que lo congelía. Vale. Vale. Pues voy con una... Super... y además lentos. Quédate con la Superbola. Compañero. Quédate. 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 A mí el Pokémon Espada. A mí el Pokémon Espada no me ha molado mucho. A ver. A mí... El tema de la historia, bueno... no es de las mejores. A mí lo que no me mola es que me parece como muy lineal, muy fácil, ¿sabes? No hay típica caverna que te cuesta muchísimo pasarte. Que te pierdes... No sé. Me decepciono un poco de eso. Sí, y también un Cherubi. La verdad es que estoy bastante guay en ese... en ese punto, ¿eh? A Nahuel lo estoy capturando mucho. Lo de pasar en el juego en Zapo era porque salía a rondar Zapo y tardaba como seis meses en el celular en inglés. Entonces, ¿cómo te enterabas de la historia? ¿Cómo te lo pasabas? Tú simplemente le dabas todo OK, OK, OK y ya está, ¿no? Sin leer nada. Vamos a hacerle pistola agua porque este es tipo siniestro sin hacer por lo menos. ¡Ap! 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 ¡Andale! Sí, pero el Shiny es súper bonito, ¿eh? Es feo así, pero el Shiny es súper bonito. Y la evolución, bueno, tampoco está mal. Vamos a hacer dinero con una Poké Ball, luego una Super, que supongo que no se capturará. ¡Oh, pues sí! Vale, vamos a curar. Y creo que voy a ir directamente al pueblo a hacerla esta porque... Mirad, mirad cómo me están subiendo los Pokémon. Que el líder de gimnasio tiene un nivel 20 y tampoco quiero pasarme ahí de nivel. ¡Ah, es a cero! Vale, vale, vale. Pensé que era siniestro. No jodas. No jodas. Lo llegué a pasar mal en el blanco 2. Hay un momento en el que tienes que poner... ¡Ya! Pero bueno, la encontrabas por internet, seguro. Vale, voy a curarme. Creo que sí o sí me tengo que enfrentar al menos con un entrenador. Para llegar, pero bueno... Esperaba duro día de pago para hacerme millonario. Con poco te conformabas tú. Día de pago es un ataque un poquillo malo. Sí que sacabas el beneficio ese. No voy a enfrentarme a él. Vamos. ¡Vuelvo aquí! A ver. El pole... No, es otro. Ah, no, es el líder. No me acordaba, tío. Lo del líder. Tengo Fortnite, pero soy muy malo. Yo lo de las construcciones y todo eso... Juegan conmigo. Yo no era malo jugando a juegos de disparos, pero... De no seguir y tal... Al final... Pierdes la puntería y tal... El hecho de la Switch lo borré el otro día. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, que nos está esperando el Polcinho! ¡Girobola! A ver, que sin querer me he metido aquí en el móvil en una batallita del Claro Shaabba. Fue con todo Y no se lo come Vale Disculpadme en el alma Si fuese de 2 contra 2 sí que pasaba Pero me la metí sin querer en una normal Así que no me merece la pena Campier, Dezonia Se tiene que desviar esto Vale Que dices tío Al final me va a ganar El Animal Crossing no está chido A ver Me llama mucho la atención este Animal Crossing Nunca me ha llamado mucho la atención Pero este Me llama algo más la atención Pero Teniendo juegos pendientes Paso de comprármelo Ya he bajado de precio Pero aún así Creo que no me renta comprármelo ya No Me gana tío Me gana Bueno Cosas que pasan Eh ¿Cómo tengo esto? A ver Disculpad, eh Los tengo curados Le quería poner el cofrecito Ahí a desbloquear Ahí está Creo que Una de las mayores tradiciones en Pokémon Es cuando intercambias a Medichan por Hunter En Diamante, Perle y Platino No lo sé Ahora mismo no caigo a qué te refieres Bueno, cada uno tiene sus gustos En el Animal Crossing Yo creo que te gustará Sí, sí, sí Más ahora que estoy así en plan En plan vago Voy a comprar Pokéballs No de todo Estoy así en plan vago De juegos así Más tranquilotes Y tal Bueno, Zelda No es que fuese De lo más tranquilo del mundo Pero Ya me entendéis A ver, voy a A ver, este ¿Qué me dice? Voy a ir directo Hay que respetar el turno ¿Qué había que hacer? Mierda Ah, vale Había que ir hacia la izquierda De esto Para encontrarte con Jumper 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 O sea, si llegas a la ciudad Y te apetece antes de De ver esta historia Tal Ya te has visto con este La historia del Jumper Gracias, Jumper 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 He hecho venir hasta aquí Porque quería preguntarte una cosa ¿Qué crees que representa El geoglifo gigante? El efecto De nada más Coincido Luego tiene toda la pinta De ser un Pokémon gigante Al final Da igual lo que respondas Dibujasen así Sin haber visto en persona Ta 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 Remontándonos a los hechos De la leyenda Hace mucho tiempo Un vórtice negro Cubrió El cielo Ta 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 Pokémon gigante Pokémon diamante Perla Platino Haunter Solo puede evolucionar Por intercambio Como Últimamente Cuestión Que un NPC Te intercambia Un Medichun A cambio De un Haunter El problema Es que Tiene Piedra Eterna Lo del No Acuerdo Acuerdo Lo del Haunter En ese momento Perla Platino Yo creo que aún Tenía colegas Que jugaban Esto A ver si usa Tipo planta Si usas Pokémon Tipo fuego Bicho O Volador En este caso Voy a usar Volador Será más fácil Creo que no tengo De hecho Lo reviví Pues mirad Estadio Yuelo De hecho Creo que no tengo MT Ni de tipo Bicho Ni de tipo Fuego Las MT Están aquí Que manía Tío Normal Bicho Chupa vidas Pero no puede Nadie Así que Me da igual Día de pago Nada Vamos con lo Puesto Y ya está A ver Pa 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 Estoy teniendo Por dónde Cojerla Esta que me dice Me acuerdo De la persona A la vez Que me emociono Esto de aquí ¿Qué? Una piedrita Hoja Vale Vamos a ir A luchar Contra el líder Sin más Dilación A ver Atiende mi No me A sanción La Primera medalla Ya Es que me das Un gulo Y hago virguerías Voy a por él Voy a por él Anda Lo que voy es A por esta MT Que hay aquí Que te hacen dar Una vuelta De tres pares De peloticas Que la veíamos Vale Estiro Y aquí Que hay algo Sí hay algo Una piedra eterna Mira Hablando de piedras eternas Que no te dejan evolucionar Si es que Si es que Si es que Se la saben Todas Aquí Vale Vamos a poner ya El Corbis Y luego investigo Este pueblo Bien Me paro Hablar con todos Bien Y todo eso A ver Este Buen día Más redondo Un regalo Toma carambola Amigo Bol Fíjate tú A ver De esto Molaba Lo que tenías Que dirigir A los Tal Pero creo Que solo Te enfrentabas A uno Te prometo Acordarme De tu nombre Si consiga Una medalla Oh Hay que hablar Con esta El Pazor Es el rival De Paul Este Tiene su Miau De calar Me lo cambias Por mi Miau Porfi Si Ya que lo tengo Pues que me dé El normal Que más me da Si Seguro Que lo quiero intercambiar Vamos allá Recibo El Miau De canto Mone ¿En serio? Tengo tanto Soñando Que han tenido Un Teilu Curioso Que hay dos Pokémon De la misma Enfección Que puedan ser Tan diferentes Y luego Vale Eh Pokémon 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 ¿Cómo era para Ver cajas? Aquí Tengo este Pero es nivel 10 Joder Nivel 10 Tío Qué mala suerte Pero es que está En nivel Muy bajo Salvo Bueno Ninkada A ver Qué ataques Tiene Ninkada Está en nivel 19 Puedo sacar A Ninkada Ya que lo he cogido En nivel Dinamax Pero no tiene Ni Ah Pero puedo Drap Prender Podrá Prender Chupavidas Este Qué tal Fax Vamos a Cambiarlo Por Gulu Vamos a quitar A Jumper Por si evoluciona El otro Espero que No tenga Ningún Objeto Objeto No puede Vale Ese puede Poner Este amigo Puede Gigamaxear Supongo Que sí No lo sé Vamos a ver Si puede Aprender Chupavidas Entiendo Que si Puede Chupavidas Me vendrá Bien En serio Aquí se gastaban Bueno No da igual Vamos a quitar Fortaleza Creo yo Quitamos Fortaleza Ya aprendí Cosas Vas a seguir Mi consejo Para tener A Sedin Ya gratis Si 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 Llevo ya Cinco Pokémon Así que Yo me fío De ti Nawel Yo no Conocía Eso Que si Que no hace falta Que me des la Medalla Entendido Te atreves A aceptar El desafío De finasios Por supuesto Que si Vamos Para allá Tengo Tipo Planta Uno Lucha Y agua Muy bien Cogiste Cogiste El mismo Que yo Cogiste A Grookey Fax Ah no Que tu estabas Vale Perdón Que se me ha ido A quien cogiste De inicial Vamos a tirar Los gurus Lo más rápido Posible Ah no Tiene tres Vale Son tres combates Pensé que Cada Tal No Exigía Combatir Bueno Me encanta Lo de Paco Legiado Voy a poner De hecho A ser Aninkada De primeras Porque este A ver Que le queda Porque tres combates 338 puntos A Trico 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 Mole el diseño De Trico Pero como Pokémon Me decepciono Un poquito Eh ¿Dónde te vas tú Compañera? Compañero Gulu Pasamos Ah no Pues no está aquí El combate Ah vale Está en este El jumper No me va a fastidiar No me fastidia Efectivamente No me fastidia Efectivamente Sí Y con Y con El tipo Volador También Aparte Ya evolucionaba Es mucho más fuerte Ya Iker ¿Cuántos Pokémon Tienes? Iker Tiene un Pokémon Tiene un Pokémon Si Pa vidas Ah Soy yo Más rápida Genial Y maravilloso Ulus con Girobola Efectivamente Me he metido Golito A ver Vamos a tratar De llevarlos aquí Para que el jumper No nos toque la moral No se me quede Ninguno atrás ¿Dónde creéis Que vais? Ulus El siguiente Si que es Algo más Complicado A ver También Era 3 o 4 Niveles Superior Yo Vamos a luchar Contra Este Que Supongo Que tendrá Solo Uno Solo con Drenar Me pasa El primer Gimnasio Es que En ese juego Creo que es De tipo Rock El primero Es que En los primeros Juegos Yo creo que El primer Que no se da Rota Con Brock Y tal Uy Budeus Se nos resiste Un poquito más Pero no absorbe lo suficiente Y yo le voy a quitar Tengo 8 pps Nada más El líder Creo que tiene Dos pokémon Quiero recordar Que eran Dos pokémon Vale No quiero cambiar Aumentador Aumentador De tipo Bicho Creo que no Un Odish Te refieres A algo Que me Aumente El Ataque De tipo Bicho ¿Verdad? Desarrollo Que se subía El ataque Era El ataque Especial Vale Con este Ya le matamos Nos quedan 6 Si no Tanto mal No 5 Porque Dos en cada uno De estos pokémon Y uno de los entreos Vale A ver Creo que no tengo Ningún objeto ¿Dónde están? Objetos varios Aquí Estos son los caramelos Fortalecen los de tipo planta Vamos a dárselo a A este Aunque ahora mismo no Ah vale Que tengo dos humillos Milagro Reduce la probabilidad Piedra hoja Vale Vale No No tengo Nada Que bien lo he hecho Que bien lo he hecho Me voy a quitar Sin pepes Raquelita De mi corazón Boonsuit Estás un poco Agotada Tú ¿No? Esos ojitos De cansada Boonsuit De uno Vale Estupendo Va a sacar un Odis No Seguimos Vale Vale Pues me van a quedar Dos Supra vidas Para el líder Creo No me hagas eso Bueno Me puedo Interesar una valla Me puedo recuperar Me recupero un poquito La vida De hecho Me recupero Los cinco Que me había quitado Así que genial Cierra los ojitos Que te tienes Unas ganas De dormir A ver Bolsa Vallas Vamos a por Vallas Curarse las quemaduras Esto Defensa Parálisis Envenenamiento Usar Genial y maravilloso Y no tengo ninguna de PP Qué pena Tío ¿Por qué siempre Tiene que haber Un rebelde? ¿Gulu rebelde Que se me escapa? Vale 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 Y ya se divide 10 y 10 Genial y maravilloso Cierran hasta Las puertas Solas Automatizado Todo Nivel Nivel Dios La tecnología En este juego Los focos Justos Se queda El haz de luz Para hacer El círculo Perfecto Aquí El Criticón Vamos a por El primer líder Vamos 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 Y lo estoy haciendo Un reto del Zelda Que es Cada vez que juego Me pongo Un reto Momento Sin ropa Sin morir Sin comer O no ser Que cocine A no ser Que cocine Vale Obligado a endurecer Pero tú Lo has superado Como si tal cosa Me has impresionado Compañero Está cúbico Este tío De ir al campo Ahí con el Está mamadísima Tu comprensión Sobre los Pokémon Es más honda Que las raíces De un árbol Será un combate Encarnizado Voy a tener que Dinamaxizar a mis Pokémon Para ganarte Así me gusta Si me gusta Vale El primer Pokémon Lo hago con Nincada Y el segundo Lo hago con el Por Viscite Vamos por sí Rosy Flair Rosy Flair Me va a costar Dos ataques Me costó antes Igual No lo logro Lo sé Le ha utilizado El Dinamax Nivel 19 Los dos Así que Ni de broma No mato De un No es 0 de 2 Uh Pues sí Pero si Antes Rosy Flair Sacándole 3 Le dejé la misma vida Este es alucinante Este juego es alucinante Vale Y si tú Esos retos Están súper guay ¿Por qué porcentaje De juego más? Vale No subimos De nivel Sube Subtagun Y vamos a sacar ya El Torbyskite Tiene misil Tiene misil Tiene misil Sigue siendo de tipo bicho Es de tipo bicho Me podría interesar Ahora mismo 25 y de 2 a 5 veces Y este es 30 Pues igualcito Que ataca arena Vale Venga Voy a quitar la ataca arena Me gusta porque baja la precisión Tío Y con 2 veces que se lo metas Ya pierde mucho Pero bueno Vamos a cambiar Vamos a cambiar Corbyskite 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 Y vamos con Max y Kiklong Se termina en 3 turnos 3 ataques Puedes hacer Dinamax La hora de la cosecha Max y Kiklong A la mitad Vale A ser en 2 Me aumento la velocidad Así que me aseguro El siguiente ataque Espero que no me mate De 1 Max y Kiklong A ver A mi me ha sorprendido Porque Jefans es que Dinamax Kitar Y tal Pero Son mucho más poderosos Pero No es como Los movimientos Z Los movimientos Z Están en la leche Aquí No es para tanto Yo creo Lo del Dinamax O la mega evolución En 2 turnos Para casita Y nos llevamos Nuestra primera Medallita En 2 En 2 Un 3 En 3 Pokémon experiencia Ni cara No sube de nivel Pero sube Corbis Quire Que Corbis Quire La otra vez Lo usé También muchísimo Es un Fijo De hecho Creo que fue El Pokémon Que más nivel tenía Así que ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Mi cara está cerca de subir, sí, sí, sí. A ver, le tengo un caramelo raro ahí, si... cualquier cosa. Y nuestro primer trozo de medallita... Hasta el nivel 25, no sé si lo hablaba contigo, Nahuel. Ah, claro, porque Lonix era nivel 26, no recuerdo mal. Enhorabuena por tu victoria frente a Persil. Toma, a ver, me da hoja mágica. ¿Para qué es el dinero? Pues para comprar pokeballs, para comprar pociones y todo eso. Luego también puedes comprar mts. No es que regale uno a cada tal... Un uniforme en planta. Pues mira bien. Andas un poco perdido, nulo. Deja que te oriente. El desafío del gimnasio ha sido un orden determinado. Te toca atravesar la ruta 5 hasta Pueblo, Amura, donde te enfrentarás a Katia. Pero ahora, si has conseguido una medalla planta, no sería mala idea darte un garreo por el área silvestre. Lanzarte a capturar Pokémon de nivel más alto de los tuyos no es nada fácil, pero vale la pena. Claro que sí. A ver, a ver. ¿Cuál era la que decía lo de...? Un poco nerviosas, ¿eh? Te llamas Nino. Eres superfuerte. Decidióis viento para mí. Ay, amiga. Normal de ser. Vale. Hay mierdecillas con Pueblo ahora. Vamos a hablar con estos. A ver qué dicen. Están llenas de spares interesantes. Vale. ¿Qué me venden aquí? Ah, que no me venden nada. Y aquí hay otra Pokéball. Que antes no vine. Y me pudo haber venido aún. A ver. Revivir máximo. Vale. Pues mola. Revivir máximo. El revivir normal te deja la mitad de la vida. Y el revivir máximo te cura todo. Vamos a curar. A ver. Le voy a dar... Un caramelo raro a Ninjala. Venga. A ver si pasa lo que me decía Nawel. No, no. Bolsa. Caramelo raro. Usar. En entrada. Uno. Ahí está. Está evolucionando. Bicho volador. Voy a prender doble equipo. Vamos a ver qué tiene. No sé. Y ahora que no se lo voy a caer. No. Reacción pasada del primer gimnasio. No, no, no. Qué va. Esto no te lo... Chirrido. Chirrido qué hace. Nada. Defense. Costes. Costes de furia también. Pues por arañazo, ¿no? Me quito arañazo. Pues ahí está. Ya que tengo falso tortazo. No ha pasado, ¿eh? Ah, sí. Tenemos aquí a ese ninja. No sirve de mucho, pero bueno. Bueno, no lo sirve. Pues sí, ¿qué ha pasado, Nahuel? No sabía yo esto. Amiguillo. Vale. Vamos a ver. Cajas. Movemos. Por este. Y ninjas. Lo voy a quitar. Me vino bien para este gimnasio, pero ¿cuál era el otro que tenía? Gulu, ¿no? Pero igual ya cambió a Gulu. El siguiente gimnasio es tipo agua. Que vale. El... El... Tarkway este... Me viene bien. De Ampere también. Es que no estoy seguro si la evolución... del Gulu se convierte en tipo planta. No estoy 100% seguro. Vale. Electrike. Tenemos al Cherubi. Boss y Flair. Y he enviado a algunos a hacer... Poken Cargos. Vamos a ver los Poken Cargos. Lotería. Vamos a ver si me ha tocado la Lotería. Se ha guardado. Y nada. Ahora se va a ver una incidencia. ¡Enhorabuena! Anda, mira. Una botella de leche en mundo. Oye, pues esta era... Bien buena. La leche en mundo. 50 pesos creo que tal. A Airpok en Cargos. Disponibles. Echan un vistazo. Vale. Este qué. Quedan 23 horas. Me queda una hora en este. Me quedan 23 horas. Vale. Agua de calidad. Y este Pokémon tipo planta. Lo voy a hacer de 12 horas. Vale. Lo capturé antes, el Libby. Curación de 100 pesos. Así por la taraja. No son 50 la leche en mundo. Tipo planta. Esto. A ver. Este es planta... Me acuerdo. Planta. Confirmamos. Confirmamos este. Y este es... Planta fantasma, si no recuerdo mal. Fantasma planta. Confirmamos. Ah, que tengo que coger más. ¿Cuántos tengo que coger? Me falta uno más. Este es planta. Hada, ¿verdad? Planta. Planta. Lo recordaba bien. Hola, Tony. Los enviamos. Vamos a poner mucho tiempo. Que sean 12 horas. Así mañana cuando tenga el capítulo ya tengo todos mis Pokémon. Jorge Trujillo, muchas gracias. Y Tony, muchas gracias por ese follow, compañero. Vale. De tipo agua. De tipo agua no tengo. Este... Vamos a enviarlo. Si formo parte del equipo no puedo. Pues voy a... Voy a enviar por enviar. Si quieres que te diga. ¿Cuál me puede interesar? Vamos a enviar al Ninjas. No sé cuál más me puede interesar. De tal el futuro. Vamos a enviar a este. No, de hecho este no. Vamos a enviar a este. Y el drill. Ahí estamos. Mucho tiempo. Y así mañana los tengo conmigo. Y la otra que termina en una hora. Pues lo mismo. Luego me meto un momento al juego y lo pongo de 12 horas y ya está. No tardo nada. Y bueno chicos. Lo voy a... Lo voy a ir dejando por aquí. Que ya he escuchado a mi niño por ahí zapatear. Así que millones y millones de gracias por estar aquí. Millones de gracias por los nuevos follows. Por los nuevos seguidores. Agradezco muchísimo vuestra presencia. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Pero de pronto. Mañana. Mañana. En mi canal de Twitch. En mi canal de Facebook. Sobre las dos horas españolas. Empiezo el capitulito. Y nada. Espero veros cada día en el canal. Millones de gracias. No. 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 No.